¡Hablemos claro! Desde inicios del siglo XXI, se ha ido modificando el tamaño de las porciones de los alimentos que se sirven especialmente en restaurantes de comida rápida y centros de entretenimiento. Esta estrategia de mercadotecnia ha sido muy exitosa porque el consumidor siente que compra más por poco dinero. También, lo que hoy consideramos como un peso saludable o una dieta correcta es muy diferente de lo que realmente es adecuado. Si consumiéramos las porciones que en otro momento se consideraban apropiadas, la gente se quedaría con hambre después de comer. Hoy los niños se alimentan con porciones de adulto que rebasan lo que necesitan. Por eso, es importante respetar el autocontrol y la autorregulación que de manera natural tienen los niños para que aprendan a decidir cuándo están satisfechos. Las porciones de algunos alimentos han crecido tanto que, hace 20 años, el tamaño más común de refresco era de 240 mililitros. Hoy en día, el más pequeño es de 355 mililitros en bebidas enlatadas. La ración normal de carne para un adulto hace 25 años era de 75 gramos. Hoy en día, llega a ser de hasta 250 gramos, lo que ocasiona un aumento en la ingestión de energía y la consecuencia lógica es la obesidad. La porción de palomitas de maíz que se consumen en los cines hace 20 años era de 3 tazas y no se incluían aderezos extra. Actualmente, es 7 veces mayor y se le puede agregar mantequilla o rellenar el envase por el mismo precio. Los restaurantes que ofrecen platos principales basados en pastas también han aumentado el tamaño de las porciones, ya que hace 20 años se servía el equivalente a dos raciones de pasta, o sea, una taza. Ahora los platillos llegan a aportar hasta 4 tazas, lo que significa 4 veces más energía. ¿Cómo podemos regresar a las porciones adecuadas? Saber cuánto comer de cada alimento es fácil. Mira, verduras, el tamaño de dos puños en la mano, frutas, un puño, cereales, si es tortilla, una pieza, si es pan, medio bolillo, o bien, media taza de arroz o sopa de pasta seca, 4 galletas saladas o dulces. Leguminosas, la ración es equivalente a 3 cucharadas soperas. Carne, un tamaño similar a la palma de tu mano, sin contar los dedos. Leche, un vaso pequeño. Quesos, una rebanada del tamaño del dedo índice. Aceites o grasas, una cucharadita, lo necesario para preparar los alimentos. Comer las porciones correctas es una manera de evitar consumir más alimentos de los que necesitamos. No se requiere medir con mucha precisión. Basta con usar las manos para darnos una idea de qué tamaño deben ser nuestras porciones de alimentos. Hablemos claro.